Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Ricardo Montaner está listo para los Grammy Latinos 2013. El Mandalay Bay de Las Vegas será una vez más el escenario perfecto para la entrega número 14 de los Grammy Latinos el 21 de noviembre. El exitoso cantautor venezolano argentino Ricardo Montaner está nominado en la categoría de Mejor Álbum Pop tradicional por su más reciente disco Viajero Frecuente. Desde la noticia de su nominación, Montaner se ha mostrado contento ya que este nuevo disco le ha traído muchas satisfacciones. Estén muy atentos porque todas las emociones del Grammy Latino 2013 las podrás ver y vivir en vivo y directo desde Las Vegas por Venevisión. Continuamos con más porque el cantante Rudy Márquez actuará este sábado en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño para celebrar sus 50 años de vida artística. El intérprete actuará con el director de orquesta venezolano Rodolfo Saglin Beni y la Orquesta Sinfónica de Venezuela. En donde además de reencontrarse con su público, realizará un recorrido por sus más grandes éxitos. Márquez ofreció una rueda de prensa para revelar algunas de las sorpresas que tiene preparadas para su show. Además anunció que vuelve a la industria musical con una nueva producción llamada Hoy. Hice un disco nuevo, ya está terminado, se llama Rudy Márquez Hoy y está conformado por 10 bellísimos temas arreglados por un señor que se llama Rafael Medina. Y cambiamos de tema porque el bautizo del príncipe George de Inglaterra rompió las tradiciones de la familia inglesa. Ni el escenario ni los padrinos elegidos por los duques de Cambridge se ajustaron a las centenarias costumbres. La íntima ceremonia privada fue oficiada por el arzobispo de Canterbury, Justin Belby y duró aproximadamente 45 minutos en la capilla real del palacio de St. James como un emotivo homenaje al príncipe Williams y a su difunta y querida madre. El pequeño George vistió una réplica del largo faldón de cristianara blanco con adornos en batista. La lista de 60 invitados se limitó a la familia más cercana y amistades. En total fueron 7 los padrinos del príncipe, entre los que destacan amigos de la infancia de la pareja quienes les obsequiaron al pequeño George regalos muy exclusivos. Así llegamos al final, yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas.